En LAMP pusieron un audio de Wanda que está dirigido a una ex empleada de ella, con la cual inclusive tiene un litigio laboral. La cuestión es que ahí ella le dice que vino a la Argentina porque, entre otras cosas, vino a divorciarse, esa es la palabra que utiliza Wanda, divorciarse de Mauro Icardi. Ya se venía hablando hace algún tiempo de la relación, acuérdate cuando ella estuvo con Zaira en un boliche de Ibiza donde Eddie Rodríguez, uno de sus colaboradores, le dio un beso en Las Lolas. Bueno, la cuestión es que la cosa se fue agrandando. Acuérdense, vamos a hacer un poquito de memoria. A ver, hagamos un poco de memoria. Año pasado, acuérdense, el año pasado fue la novela de Icardi con Wanda a partir de un hecho, ¿de cuál? Del viaje de la China a Suárez, de los WhatsApp que descubrió Wanda Nara, de Icardi con la China a Suárez, del viaje de la China a París, del instalarse la China en un hotel en connivencia con el propio cuñado de Icardi, el marido de Zaira, que a la poste también terminaron, no separándose, pero ahí hubo desinteligencias. Bueno, todo eso, que sí, que me separo, que no lo puede ver, que él le pidió disculpas, que ella se tomó un avión, que él después se tomó un avión detrás de ella para ir a reconquistarla. Le firmó los papeles, donde él le cedía gran parte de todo su dinero a Wanda. Bueno, la cuestión es que después las aguas se calmaron, todo volvió a la normalidad. O eso creemos. Eso creemos. La cuestión es que en los últimos 20 días, a partir de un viaje que hizo Wanda con Zaira a Ibiza, recrudecieron las versiones de una supuesta, digo supuesta, separación. Icardi se quedó en Europa, ella vino a la Argentina, le deja ese mensaje a la empleada, donde dice que no puede ocuparse, porque está muy ocupada en el divorcio. Yo estuve whatsappeando con Ana Rosenfeld, estuve esperando que me... Porque claro, ellos se casaron en la Argentina, acuérdense, se casaron en la Argentina, entonces se tienen que divorciar bajo las leyes de la República Argentina. Perdón, abro una especie de paréntesis. Digamos, obviamente con el audio este filtrado ha hablado un montón de cosas, pero lo cierto es que Wanda podría haber venido naturalmente a Argentina, porque va a trabajar en un programa de televisión. Y lo otro cierto es que ella también se pudo haber ido de viaje con Zaira, con la hermana, porque Mauro estaba de pretemporada, estaba en Japón, salió campeón en el PSG. Digo, las cosas dan como para que se tenga que haber separado. Ahora, este audio habla de otra cosa. Habla de un divorcio. Ella lo dice además muy concreto. Sí, sí, lo dice muy concreto. ¿Se pide a la Argentina separarme? Exactamente. ¿Cómo se filtran los audios? ¿Cómo se filtran? Sí, bueno, vos sabés que una vez que mandás un audio, escribís algo en WhatsApp, ya sabés que eso se puede viralizar en cualquier momento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? También hay gente que la conoce a Wanda que dice, oh casualidad que justo ella habla del divorcio en el momento que tiene que comenzar a grabar una temporada en un canal de televisión de un programa que va a ser conducido por Natalia Oreiro. Con lo cual hay algunas, yo no lo digo que sea, ¿eh? No, no, pero yo... ¿Poner en juego la pareja por una promoción? No, por eso te digo, por eso te digo... Bueno, perdón, y la otra vez, cuando... Primero inicialmente, cuando se hizo conocida con el calzoncillo de Maradona, es algo... No, ahí nació todo. Ahí nació todo. Ahí nació todo, en Mar del Plata. O sea, es un sello propio de ella siempre exponer ciertas... Bueno, para, vamos a escuchar el audio. Vamos a escuchar el audio, les parece. Tenemos el audio que Nobleza obliga, lo pusieron LAM, lo compartió Ángel de Brito. Y esto es el audio que se filtró de que Wanda le hablaba, entiendo que a una empleada de ella. ¿A una empleada le hablaba, Carlos? Se la olvidó, parece. Es una ex-mucama, creo que. Bueno, dale, vamos a escuchar el audio, dale. Bueno, Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Bueno, estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitas. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio. La voz es la de Wanda, a no ser que sea un imitador perfecto. La voz es la de Wanda. Sí, es la de Wanda. Yo lo tengo en línea, tengo un audio del papá de Wanda y Zaira. Andrés, Andrés Nara. Tengo también un texto que me está escribiendo Alejandro Broidman, abogado. ¿De Wanda? Que me dice, entre otras cosas. ¿Abogado de Wanda? Creo que toma algunos asuntos de Wanda. Ah, ok. Que me dice otras cosas a propósito de este comentario que dice que por ahí él me va a rectificar. Porque yo dije que están casados en Argentina y que deberían tramitar el divorcio acá. Pero me aclara, dice, el divorcio se radica en el lugar donde fijaron, sede conyugal. París. Entonces, claro, le dice. Es decir, se radica en Francia, el divorcio se radica en Francia. Y lo pueden hacer vía consular. A ver, no tienen ningún problema en salir al aire. Si quieren llamarlo a los chicos de la producción, Alejandro Broidman, no tiene problema en salir. Yo, mientras tanto, si querés, podemos escuchar a Andrés Nada, el papá de Wanda Nara.